El Sorteo Loto El Sorteo Loto El Sorteo Loto Quiero jugadores de premiados, prepárense todos a multiplicar su dinero en esta noche. Muy atentos en casita, conocemos el primer número seleccionado. Y su primer dígito es el cero. Segundo dígito es el cero. Primer número premiado, cero, cero. A continuación, el segundo número ganador y su primer dígito es el cinco. Segundo dígito es el ocho. Segundo número premiado, cincuenta y ocho. Repito nuevamente, los dos números afortunados de premiados en esta noche son el cero, cero y cincuenta y ocho. Felicidades. Amigos, ha llegado la hora de hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más uno. Como pueden notar, en nuestra primera máquina hay diez esferas ordenadas del cero al nueve. Asimismo, en nuestra segunda máquina hay diez esferas ordenadas del cero al nueve. Cada máquina selecciona un dígito. Devolir los dos dígitos forma el número ganador. Muchísima suerte a todos porque el primer dígito seleccionado es el cero. Segundo dígito. Suerte. Es el siete. Número ganador de la diaria cero siete con su símbolo de sueños navaja. En el cuadro del cuerpo está representado por la boca del estómago. Otros números que la relaciona son el setenta y tres y treinta y dos. Amigos, les recuerdo que diaria más uno consiste en adicionar una lempira a tu jugada de cinco lempiras de la diaria y seleccionar un número entre el cero al nueve. Si aciertas ambos números en el sorteo, ganarás ochocientos lempiras. Y el número ganador para la jugada diaria más uno, suerte, es el seis. Repita el número ganador de la diaria cero siete navaja. Y para diaria más uno es el cero siete más seis. Muchas felicidades. Mi queridos jugadores de Ganagol, acompáñenme a conocer el resultado del partido cancelado entre el Inter de Milán y Borussia que corresponde al pozo doscientos veintiuno de Ganagol 10. Y muy atentos todos a su cartilla porque el resultado es local. Muchas felicidades a todos los ganadores. Bueno, amigos, y me despido por esta noche agradeciéndoles a todos por su fiel sintonía. Pero recuerde sintonizarnos mañana a las diez de la mañana, dos de la tarde y nuevamente a las nueve. Que pasen todos una linda noche. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto.